¿Qué les va? Ricardo Arjona, dice, una despedida en Santiago. Gracias por hacer tan fácil lo imposible. Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo un maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida. Casi como fue mi carrera desde un principio. Hoy será el último concierto de Blanco y Negro. A todas las ciudades que tocó esta gira de 159 conciertos, mi agradecimiento eterno. A los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje, posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias. Llevo seis infiltraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer de pie en esta despedida. Vengo de la Argentina querida que me dio canciones en la calle y me regaló una gloria que no merecía y me despido en este Chile de tantas historias y afectos. A mi equipo, a todos los que están, a los que ya no, los que me aguantaron el paso y los que se quedaron en el camino, mi gratitud eterna. Rolo, lo tuyo fue brotar paredes, inventar algunas que no existían, fue seguir mi cabeza testaruda y lograr docenas de imposibles a lo largo de este tiempo imposible todo esto sin voz. Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver. La vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatemalteco de barrio, profesor de escuela pública, que por tocar la guitarra, agregarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó. No coincido con la industria. Soy demasiado de a pie para este viaje por las estrellas. Convirtieron al muchacho bohemio e irresponsable en un tipo defensivo y aislado a fuerzas de todos los palos que lleve cuando empezaba. Me gasté toda mi falsedad en mis primeros años de carrera para sobrevivir en este mundo de humo y después de eso, solo le sonreí a los que me caían bien. Sigo pensando que sonreír sin ganas es malo para la salud y hay tanto de eso alrededor. Mi familia y mis amigos son mi guardia y mi felicidad. No me falta nada. Es más, me sobran tantas cosas. Para usted que hizo el esfuerzo de las filas, de los presupuestos, de las molestias para asistir a uno de mis conciertos, mi agradecimiento sincero. Me llamo Ricardo. Los que me quieren me dicen seco y más feliz pleno que nunca, aunque con un hachaque que pronto será historia. Les digo adiós y gracias con todo el corazón. ¡Órale! Era para un sin Yolanda maravilloso. Un sin Yolanda. Pues qué fuerte. Se me hace muy fuerte, ¿no? O sea, no está diciendo me voy, me voy, pero sí está diciendo si no encuentro un motivo suficientemente fuerte no regreso. O sea, claro, lo dice, además lo escribe muy bonito. Me voy a retirar, tengo una operación, tengo tantas infiltraciones para poder caminar, me van a operar y a lo mejor si encuentro una razón, vuelo. Pero ya, digo, se lee decepcionado del mismo. O sea, convirtieron al muchacho bohemio e irresponsable en un tipo defensivo y aislado a fuerza de todos los palos que llevé cuando empezaba. Pues sí, porque él empieza como un cantante de protesta y al final... Pues fíjate, de todo lo que he escrito en su trayectoria de compositor, es lo que más me ha gustado. Su despedida, pues ahí está. La despedida de Ricardo. Cuando decía postdata, ¿quién diría que él me... Señor de las cincuenta, de las cinco décadas, le vamos a decir, señor de las cinco décadas. Y luego, y luego no pasa nada porque ya tienen ahí a Alejandro Sanz, que un día se despide y otro día dice que ya se despide. Alejandro Sanz ha hablado de una gran depresión. Eso sí ha hablado. Eso sí ha dicho. Lo que se quiere ir y para otros lados. Exacto, pero nunca se ha retirado de su carrera. Nunca ha avisado que me voy de mi carrera y aquí sí. Pero bueno... No, pero está bien porque deja algo muy bonito que nunca pensé escuchar en él. Entonces, creo que es el momento. Está bien, la verdad. Ahora es el señor de las seis infiltraciones. Pobre, pero eso debe dolerle, la verdad. No, pues claro, todos los dolores de articulaciones... Oye, dímelo a mí. La armonía duele, la armonía duele, el raso duele. Pues claro que duele. La armonía duele, la armonía duele.